Hola, soy Darío Rodríguez y era para enviarles un saludo a toda la gente de Peñarol, de la página Aurinegro World, y bueno, a todos los manchas que hay en el mundo. Abrazo grande y vamos arriba a Peñarol. Quiero explicarlo de razón, lo de Alessandro. Nosotros tiramos el video prácticamente en el mismo minuto donde se estaba negociando. Que eso no lo hizo nadie. El hecho de jugártela y ser jugado tiene esos riesgos. Nosotros la jugamos. Y vos lees el video y va en la interpretación de cada uno. Decía, a un paso estar en Peñarol. No voy a poner a un paso estar en Peñarol, a un paso estar en Nacional. Eso no lo voy a poner. Voy a poner a un paso estar en Peñarol, que es lo que me importa. O sea, es una decisión jugada, un video jugado, porque en ese momento estaba para los dos. Había un trancazo entre los dos. No dice, Peñarol firmó con Alessandro. No, dice a un paso. Faltaba una decisión. Y lo dijimos dentro del video. Hay que saber interpretar. ¿Qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Por favor, todo el mundo, ¿cómo estás? Bienvenidos a un nuevo video de Aurínegro World. Gracias a todos por suscribirse y estar ahí como están todos los días. Pepe, todo lindo, ¿cómo estáis? ¿Cómo andas, Freddy? ¿Cómo están todos? Familia Aurínegra. Pepe, Pepe. Dale. Estoy sintiendo de que no te estoy dejando mucho el tiempo que vos te mereces. No, para nada. No te estoy dando el momento que vos necesitas para expresar. Entonces, arrancá el video, una intro cortita. Yo ya vengo, me va a servir una cosita porque estoy como relajado, estoy gozando el momento. Dale, dale, dale. Hago una intro. Voy a darle el clima a este video. Gozalo. Bien. Bueno, dale. No te vayas a la mierda. Poné el tema que quedamos en hablar. Bueno, primeramente agradecerles a todos los que se suscriben, los que se han suscrito, los que nos siguen. Gracias por los comentarios. Lo valoramos muchísimo. Evidentemente, sin ustedes no existiríamos, más allá de para hablar con nosotros mismos. Y tratamos de responderles a todos. A veces podemos más, a veces menos, pero la idea es interactuar con ustedes, obviamente. Bueno, nada. Llenar este espacio, decirles que hoy tuve que salir de mi casa y vi un montón de camisetas de Peñarol, gente en la calle con un montón de camisetas de Peñarol. No estamos jugando, apenas empezamos la primera charla térmica y un poquito más. Y me encanta ver la gente alineada con Peñarol, siguiendo al cuadro y tal, nada. Es como que no tenemos posibilidad de ver a Peñarol ni ir al estadio ni un montón de cosas. Pero ver a hinchas con la camiseta y demás, me encanta. Realmente me detengo a verlos. El otro día fui a la feria. Yo voy a veces a la feria de Peñarol. ¿De qué estás hablando de la feria? ¿Estás queriendo? No, no. Voy a la feria de Peñarol porque soy sallado de Peñarol. Mi nieto ahí. Y yo fui feriante cuando era chico. Y fui a la feria. Y ahí... ¡Uy, qué rico eso, Freddy! Y ahí cuando hay un puesto de una gente que vende cosas de Peñarol. Solo cosas de Peñarol y de música y de rock y nada. A esa gente lo veo siempre en el campeón del siglo. Pero no hace otros estadios. Siempre va el campeón del siglo. Y me saqué unas fotos con esa gente y los iba a promocionar. Le iba a pedir a Freddy el permiso y a Fabio y a Maxi para promocionarlo. No vamos a hacer canje de nada, de nada. Pero es gente muy humilda y que solamente sigue a Peñarol. Está perfecto. Pero ¿qué pasa? Le saqué fotos. Y estaba haciendo la limpieza del celular y borré las fotos. Estás borrando por mí. Estás borrando por mí. Estás borrando por mí. No, no. Y está. Cuando vaya de vuelta a la feria voy a volver a sacar esas fotos y las voy a pasar. Un medito, un medito. No seas cavernícola. No seas cavernícola. Un video. Hay gente... Porque mucha gente vende torta frita de campeón del siglo en otros estadios. En otras cosas que no. Esta gente solamente mete remera de Peñarol, chavera de Peñarol. Cosa de Peñarol solamente en el cap. Y está en la feria de Peñarol. Entonces como hincha fanático como nosotros dije, a esta gente hay que apoyarla de alguna manera. Y bueno, nada. Lo quiero hacer de corazón. Voy a ver si consigo esa foto y ese video que las borré. Pepe, mirá cómo estoy. Sí, fantástico. Fantástico, fantástico. Estoy muy tranquilo. Muy tranquilo. Segundo video muy tranquilo. Estoy muy tranquilo. Me está gustando eso. Estoy relajado. Estoy gozando de esta situación. Y hoy nos vamos a dedicar a leer los comentarios. O a escuchar, más bien, porque tenemos a Pepina que lee. O sea, entonces, a escuchar los comentarios que pusieron en el video del Vasquito Aguirre Garay. Dale, a ver qué decían del Vasquito. Ese video comentaban de lo de Alessandro, de los dos videos que habían pasado, y justamente lo del Vasco Aguirre Garay. Entonces me pareció picante. Picante. Todos los comentarios son válidos. Mientras tengan respeto. Después, todo lo demás, se leen, se escucha un pal. Si tienen alguna falta de respeto, lo sacamos. Pero pueden estar mil por ciento desacuerdo con lo que decimos, que nosotros lo vamos a leer igual. Sí, por supuesto. Ok, voy, 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 eh. Voy. Es la idea. Miguel Oro y Carbón. Hace seis horas. Muchachos, en una buena el video anterior también hablaron de De Alessandro, de Jalocu, ya tiene plumas, Freddy, no rompas las bolas. Voy a explicar lo que pasó con Alessandro. Pero para Freddy. ¿Qué? Eso no fue, con respeto. No, no rompas las bolas. No, no rompas las bolas. Está bien. Dijo, no rompas las bolas. Yo te digo a vos, no rompas las bolas. No, pero no dijo eso. Habló de pluma. Ah, bueno, está, bueno, está, está, eso está, está. Está bien, hay razón. Vos perdoname, Freddy, pero está mal. Está bien, tenés razón, pero olvídate de eso, escuchame. Quiero explicar lo de razón, lo de Alessandro. Nosotros tiramos el video prácticamente en el mismo minuto donde se estaba negociando. Que eso no lo hizo nadie. El hecho de jugártela y ser jugado tiene esos riesgos. Nosotros las jugamos. Y vos lees el video y va en la interpretación de cada uno. Decía, a un paso estar en Peñarol. No voy a poner a un paso estar en Peñarol, a un paso estar en Nacional. Eso no lo voy a poner. Voy a poner a un paso estar en Peñarol, que es lo que me importa. O sea, es una decisión jugada, un video jugado, porque en ese momento estaba para los dos. Había un trancazo entre los dos. No dice, Peñarol firmó con Alessandro. No, dice a un paso. Faltaba una decisión. Y lo dijimos dentro del video. Hay que saber interpretar. Lo dijimos dentro del video. Depende de la decisión de él. ¿Quieren saber la verdad de la minariza? La voy a decir acá. Le ofreció, Peñarol le ofreció 40 mil dólares. Nacional le ofreció 20 mil dólares. Él decidió por Nacional. Perfecto. Chau, terminó el partido. ¿Así? Fue así. Está listo. No sabía. Fue una decisión de él. Listo. ¿Menos? ¿Igual se fue? Sí. Después. Después. ¿Qué es lo que hicimos en base a la información que salió después al mediodía? Hicimos otro video aclarando lo que había pasado. O sea, si vos entras al video y no ves la hora y la fecha y lo que dice, ya no es problema de nosotros. Porque no estaba en vivo el video. Claro. O sea, si vos, Marta, 43 años, viuda, estás al pelo de tu casa y entraste a las 6 de la tarde a ver un video que nosotros publicamos a las 10 de la mañana. Bueno, papá, yo no tengo la culpa. Digamos, no tengo forma de cambiar la noticia. Y borrarla, no la vamos a borrar. Porque es un trabajo que nosotros escarbamos, tocamos 200 millones de llamadas para estar online. Porque esa información fuimos los primeros que tiramos, la que había un forcejeo entre los dos. Sí, sí. Importante que la gente sepa que nosotros no grabamos en vivo. Entonces hay información que por ahí ustedes, como dice Freddy, la ven. Y ya, bueno, pasó. Claro. No podemos hacer nada. Eso lo hicimos el domingo de noche. Y el lunes de mañana estaba vigente. La decisión de Alessandro fue después del mediodía. O sea, se levantó, se rascó el culo y después decidió para dónde ir. Durísimo. Ok, sigo. Dale. Maña a techera. Maña a techera. Hace 6 horas. El vasquito puede volantear. Pone huevo y es un jugador clásico. Dame lo que sirve, aunque sea para alternar. 7. Perfecto. Ana Gabriela Fernández Borges. Sí. Hace 6 horas. Freddy tiene que dejar de ser impulsivo. No deja nunca a Pepe terminar el raciocinio y habla pavada. Pepe dice que no podés juzgar la decisión de Pablo respecto al vasquito. No en general todas las decisiones. No estoy de acuerdo. Yo soy una persona re tranquila. Que el Pepe me... Yo soy re tranquilo. Pero que el Pepe me saque de quicio es otra cosa. Te saco. Y bueno, sí. Pasa eso. Juan Carlos Meri. Juan Carlos Meri. Hace 5 horas. Freddy habla con el corazón y Pepe con la razón. Muy buena dupla. Muchas gracias. A veces, Pepe. A veces. Con la razón a veces. A veces. Amilcar Busto Castelli. No, más que con la razón, con el raciocinio. Amilcar Busto Castelli. Hace 5 horas. Freddy me encanta como hablas, pero tenés que dejar a Pepe que exponga también. Lo pisas siempre. Pepe, lo vamos a dejar hablar. ¿Sabes dónde lo vamos a dejar hablar? En el próximo canal de Pepe. Ahí va. Lo decimos, Pepe, o lo dejamos picando. Lo dejamos ahí, lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. Te da falta un ratito. Picando. Martín Fagoaga. Martín Fagoaga. Hace 6 horas. Que vuelva Svásquito que es hincha de Peñarol y siente la camiseta. No es lo mismo sentir la camiseta que ser de la casa. Interesante. Tienes razón. Interesante. Alejandro, lo haces. Alejandro, lo haces. Hace 3 horas. Como joden con los S rumores, parecen el programa de Real. Imposible porque el Pepe no se parece a nada a la chica que tiene Real. No, y otra cosa. Nosotros, dale una pausa ahí. Pará, pará, poquito. Fernando Villagran. Pará, que no puedo. Hace 5 horas. Dale, pará. Al vasquito lo quiero siempre es hincha y buen lateral. Decime. No, a decirle a esta persona que hablaba de rumores. Nosotros no nos dejamos llevar por rumores. Nosotros las cosas que decimos tratamos de chequearla y te diría que el 100% a las veces están chequeadas. Claro que, como nosotros no tenemos carnet de prensa, como dice Freddy, somos 2-4 de copa, no tenemos acceso a muchos lados, tenemos información de información muchas veces. Hay que saber lo que pasó con algún tema particular. ¿Querés que te cuente lo de rumor, qué tan rumor estás diciendo, como se llama, bueno, la persona que recién leyó Pepina. Cuando nosotros nos metimos en un canal brasilera, cuando nosotros nos metimos en un canal brasilero y nos tomamos el tiempo de ver media hora el tipo hablando portugués de la Globo para ver la noticia de Piñarol o Nacional de Alessandro. Y una vez que lo escuché, lo habían visto medio millón de personas, ese video. Entonces, en base a que el tipo de la Globo, estando en Porto Alegre, dijo de que hay una puja entre Piñarol y Nacional, yo me basé en eso para informar a mi gente. No es un rumor como tirar una bolsa al río. Había una base y un fundamento. Ahí va. Entonces, decirle a la gente que si bien con Freddy nos divertimos mucho haciendo esto y nos encanta, no lo agarramos para la chacota esto. O sea, cuando nosotros desarrollamos un tema es porque tenemos algún indicio o salió en la prensa, en este caso Freddy lo recontrabuscó, etcétera, etcétera. O sea, no se queden con la idea de que nosotros tiramos un tema y salimos a obviar. No, también nos reíamos porque nos divertimos, porque por suerte nos divertimos haciendo esto. Pero Pepe, a nosotros nos llegan 114 mensajes con videos o imágenes, recortes de que no se sabe dónde con noticias. Nos tiramos todo. A ver, nosotros tenemos personas de confianza, que ya de paso lo nombro, Adrián, que está en España. Después tengo otro chico también que me escribe de Mancha Info. Te amo. Están todo el tiempo buscando noticias. Trabajan los satélites. Hace un mes atrás nosotros pedimos la gente, pedimos gente que quiera trabajar con nosotros. Y de eso están haciendo. Están trabajando, recompilando noticias y confirmando para eso. Están. Tal. Listo. No, y está bueno lo que dijiste, porque hace un tiempo atrás nosotros dijimos quién quería laburar con nosotros. Con nosotros, exacto. Gratis, porque nosotros esto lo hacemos por amor. Esto es gratis, no facturamos un manco. Juro, nada, cero pesos. Voy. Hubo gente que se arrimó y esa gente estamos, como hizo Freddy, laburando. Todos por amor a esto. Pero que no se queden con la idea de que esto es un rumor y salimos. No. Hay un laburo atrás, hay mucho laburo. Sobre todo de Freddy. Vamos, vamos. Jorge Roberto al vértigo ubar. Hace seis horas. Freddy tampoco quiere decir que Ben Goechea sea un gran director deportivo. Eso se va a ver con el tiempo. Es un experimento capaz que se hirve bien. Y sí, la verdad de la milanesa la da los resultados. Igual, creo que es más que un experimento. Esto yo no lo pongo en el terreno del experimento. Experimento fue lo de Forlán, esto no. Acá viene una persona que fue jugador, fue técnico en más de un lugar. Le ha ido bien, le ha ido mal, pero tiene su experiencia y su espalda. Es muy fuerte. Conoce a Peñarol. Es muy fuerte. No es un experimento. Ahí va. Es muy fuerte decir experimento. La palabra sería una apuesta. Edgar Bittencourt. Hace tres horas. Ben Goechea se puede equivocar, pero decir que el vasquito viene por acomodo es una falta de respeto. No viste el video. En ningún momento digo que viene por acomodo. Yo ya sé a lo que se refiere. Yo lo que dije que había buena amistad entre el vasquito de por sí la hay porque es el padrino Ben Goechea. O sea, no dije que eso influyera a atraer a un jugador que no merece estar en Peñarol. Lo que dije es que hay más facilidad de contacto. O sea, que hay más facilidad de convencimiento. Lo que dije es que tiene que ver si ahora decir que viene y es un paquete y viene porque viene acomodo o no. No, yo no dije en ningún momento eso. Pepe. No, no, nada. Bien, bien. Perfecto. Sigo. Elberi. Hace una hora. Lo sigo desde que hacían los videos con imagines y voz de locutor. Siganla rompiendo. Muchísimas gracias. Martín Fagoaga. Hace siete horas. Bien, Pepe. A mí también dame los pibes que uno de cuarenta. Señal de ajuste. Hace cuarenta y dos minutos. Quiero al vasquito Alema y a Rojas pasar a Gio y a Piquerez de volantes externos. En el resto estamos. Bien. ¿Te gustó? No, no, me quedé en el volante externo Piquerez y quien dijo es Gio. Señal de ajuste. Está, entendí. Sí, puede andar, puede andar, puede andar. Hace cuarenta y dos minutos. Quiero al vasquito Alema y a Rojas pasar a Gio y a Piquerez de volantes externos. En el resto estamos. A Gio y a Piquerez. Quiero jugar con tres en el fondo. Para mí, yo no jugaría con tres en el fondo, pero fantástico. Son opiniones. Está bien. Juan Ramón Suárez Villanueva. Ay, carajo. Hace siete horas. Feliz año nuevo Aurinegro World. Canal Mania A por excelencia. 2021 firme con ustedes. Muchas gracias. Viene bien. Gracias de corazón, muy amable. Hcl 66. Hace 29 minutos. No te preocupes, quieres un jugador como de Alessandro. Llamo a mi abuela que harán lo mismo. Alejandro D.K.F.N.V. Hace cinco horas. Freddy siempre igual deja hablar a Pepe. Habló todo el video hoy. Estoy en son de pa, me tomé una coquita con limón. Jóker Y. Jóker Y. Jóker Y. Hace cinco horas. Freddy deja hablar a Pepe por favor. Remolesto. Otro más. Me mató señal de ajuste. Ese nombre me encantó. Señal de ajuste. Pablo Fleitas. Hace una hora. En mi humilde opinión. Yo creo que lo único que tendría que hacer Peñarol es traer un jugador Ondalema como dice Pepe. Saludos y bien merecidos esos 8K bíceps flexionado. Bíceps flexionado. Arriba el manía. Bíceps flexionado. Sí, lo sé. Ah, porque... Ah, hasta interpreta. Ah, interpreta la... Pepe interpreta el bíceps. Usagerado con la pepina. Trabaja. Muchas gracias por el comentario, campeón. Trabaja, trabaja completo. Cristian Pereira. Hace 6 horas. Por suerte no trajimos al clavo de D. Alessandro. Dame al vasquito 100 veces. Hay que usar la cabeza y no dejarse llevar por la pasión. Los argumentos de Freddy no me gustan. Estoy de acuerdo con el pelado. Respetable. El pipero Fusk. El pipero Fusk. Hace 6 horas. Editado. ¿Qué le pasó al Freddy hoy? Quedó sin ganas de trabajar hoy que no aportó nada y se dedicó a tirarle piedras a Pepe y hablar boludeces porque no le trajeron de Alessandro. Está como lo quita. A ver. Quedé caliente, pero por el hecho de la negociación. A ver, yo voy a hacer una pregunta. ¿Estamos todos de acuerdo? O la gran mayoría... Estamos todos de acuerdo y la gran mayoría de que no queríamos a Alessandro, ¿no? Está. ¿Estamos de acuerdo? Pepe. Listo. ¿Para qué poronga fuimos a ausicar y a ofertar? Porque sabes lo que más... Ya te lo dije en el video pasado y me pegaron por esto. No. Yo te digo. Si vas a por algo... Olvídate de Alessandro. Si vas por algo, anda con todo. No vayas a medias. Porque ausicar... Ah, vos me violaste la estrategia de... No solo eso. Si no, quiero decir algo, Freddy. El plantel de Peñarol sale caro. Entonces, vos tampoco podés decirle a Alessandro o al que sea, sacar el nombre de Alessandro como dijiste, a cualquiera, te pago X porque después el resto también van a querer subir los sueldos. Aparte, esa persona ya es grande y porque tenés un presupuesto. No podés ir por todo. Podés ir por lo que vos podés. Cinco horas. La objetividad del Pepe es excelente. Freddy miras mucho para el costado. Que se queden con el porteñito este o se piensan que venía gratis. Nos quejamos de los paquetes que vienen ganando platales y estás pidiendo a uno de 40 pirulos. A mí me gusta. Pero está, ya está del otro lado. Que se vaya a cagar. Listo. Simple y claro. Dalmiro Cairo. Hace siete horas. Freddy, ¿para qué quieres a De Alessandro? Treinta y nueve años, ya no va a marcar la diferencia. Jugadores del club y jóvenes, dámelo siempre, traen la sangre aurinegra en las venas. Último. Ariel Nicolás Vargas Pecapedra. Hace cuatro horas. Bow porque Peñarol no trae a Gonzalo Carneiro que jugaba en defensor y ahora el Sao Paulo se lo quiere sacar de encima. Tiene 25 años, es sobrino de Zalayeta y con De Arrascaeta la rompieron en defensor. Hay que pagarle una rehabilitación para que deje la fafafa. Pero a ver, hay algunos como Freddy que lo querían traer a Maradona en su peor momento. Yo le daría una chance. Bueno, entre Carneiro y Maradona hay algo de diferencia, ¿no? Pero... A ver, es complicado el tema. Es un... No, pero... Abre el debate, abre el debate, abre el debate, abre el debate. ¿Y es que? Abre el debate. Porque... Y lo vamos a hacer en otro próximo video. Y te dejo la pregunta abierta. ¿Qué preferís? Jugadores problemáticos con rendimiento o jugadores profesionales a medio pelo para abajo. y los llevó el ángel, no para matar a Maradona aceptar. ¡Oh, Peñalón! ¡Peñalón! ¡Peñalón! ¡Oh, Peñalón! ¡Peñalón! ¡Peñalón!